Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día. Feliz lunes para todos, llenos de bendiciones. El día de hoy les traigo una rutina para todo el cuerpo, un food body. Entonces me lo han pedido muchísimo. Jennifer, quiero entrenamientos para hacer todo el cuerpo, tonificarlo, que me ayude a quemar esa grasita de más. Pues hoy día vamos a hacer eso sin equipo. Lo único que vamos a necesitar, si lo tienes, son estas dos mancuernas. Y si no, pues botellas llenas con agua. No pasa nada. Es solo para un ejercicio. Y una colchoneta. Así es, una colchoneta más de obligación. Si la tienes bien y si no, también recuerden que tienen que calentar, hidratarse, etc. No los canso más. Yo ya no voy a hablar, pero les voy a dejar de fondo cómo deben hacerlo, cuántos deben hacerlo y así. Primer ejercicio. Bueno mis amores, vamos a empezar. Verán la posición que estoy teniendo en este momento. Haremos algo parecido a una lagartija y nos vamos a estirar hacia atrás para trabajar lumbares. Al momento que nosotros subimos, estiramos los músculos de la espalda y de los femorales. Los ejercicios de hoy lo haremos de manera simple. Solamente 10 repeticiones por ejercicio en 4 series o lo puedes hacer en circuito también. Solamente 10 repeticiones por ejercicio en 4 series o lo puedes hacer en circuito también. Con patada trasera. Esto nos ayudará a fortalecer nuestras piernas y por supuesto nuestros glúteos. Recuerda que debes mantener una respiración. Ejercicio número 3. Nos vamos a acostar en nuestra camilla o colchoneta o como la conozcas. Y haremos lo siguiente. Impulsamos hacia adelante. Una lagartija. Regresamos. Abdomen. Impulsamos hacia adelante. Ups. Una lagartija. Regresamos. Abdomen. Y así vamos a continuar hasta completar nuestras 10 repeticiones. Ejercicio número 4. Tomaremos 2 mancuernas del peso que tengas a la mano. Vamos a poner la punta de los pies hacia afuera. Y vamos a hacer una sentadilla tipo sumo. Vamos a subir nuestros brazos para trabajar bíceps. Y al subir la sentadilla trabajaremos espalda. Este ejercicio nos va a trabajar piernas, nos va a trabajar toda la zona de femoral y por supuesto también nuestros glúteos. Recuerda también hacerlo a una velocidad ni tan rápido ni tan lenta y pues los resultados vendrán solos. Pueden ver. Mírame. Ya estoy cansada. Son ejercicios muy, muy fuertes la verdad. Deben de tener bastante resistencia. Yo no la tengo mucho, pero vamos de poco a poco creciendo en ese ámbito. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, déjame acá abajo un comentario de si te gustaría algo más que implemente más cosas. Dale, dale y comparte y comenta. Chau, chau.